quiero comenzar con esta historia para que veamos lo importante que es en juan capítulo 8 verso 3 la biblia nos da un gran ejemplo entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó moisés a pedrear a tales mujeres tú pues qué dices más esto decían tentándole para poder acusarle si te das cuenta aquí jesús está sufriendo una tentación por eso cabe dentro del tema pero jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera o la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los más postreros y quedó solo jesús y la mujer que estaba en medio hay un momento en que si hemos pecado se hace necesario estar a solas con jesús verdad hay un momento para pedir perdón a quien ofendes pero hay un momento en que debemos estar a solas con él por eso la oración entra en tu aposento en tu dormitorio en tu sala en el lugar espacio que has escogido para orar y cierra la puerta y tu padre que ve en secreto ahí ese es el momento y dice acá cuando quedaron solos dónde están los que te acusaban ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más lo que procedía en ese momento era decir señor y ayúdame a no caer en tentación una vez más es importante que entonces nosotros podamos hacer incluso una lista es hay hay que hacer cosas prácticas créame una lista de aquellas cosas a las cuales tiendes más a ser tentado y allí entonces pedirle señor líbrame de la tentación entonces tomando en base de este ejemplo vamos ahora a mateo 26 41 a escuchar el consejo que jesús nos da jesús le dice a los discípulos velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil todos nosotros ahí reconoce jesús que tenemos una parte que es el espíritu nuestro espíritu que ha nacido nuevo y se conecta con dios y la otra parte que tenemos que es la carne que todos tenemos y jesús dice miren la carne es débil pero el espíritu está dispuesto lo que pablo vivió al final de sus días fue esto mismo él dijo he hallado un mal que está en mí que con la carne sirvo al pecado más con el espíritu sirvo a dios y dice miserable de mí porque de verdad es que se siente como una miseria entre aquellos que estamos buscando santificarnos y pecamos en algo y para aquellos que buscamos a dios cuando pecamos nos sentimos mal y estoy seguro que te pasa también y cuando servimos a dios nos sentimos bien entonces hablando con un joven él me decía mira el pastor me dice tengo espíritu y tengo carne y estos dos batallan el uno con el otro quien va a ganar me dijo pues dímelo tú le digo yo aquel a quien yo alimente más entre más alimentas el espíritu verdad más logras combatir cosas de la carne jesús ojo jesús fue tentado por aquellas personas mira esto para hacerlo caer en una trampa si él decía si moisés dijo eso apedreaban a la mujer si jesús decía no no lo dijo era mentiroso porque si lo dijo pero él conocía cuál era el espíritu de la ley el espíritu de la ley es darnos a conocer que somos pecadores pero el espíritu de gracia nos fue dado para que salgamos de esos pecados perdonados por nuestro señor no es maravilloso esto así que disfruta del perdón así como sufriste el dolor cuando pudiste haber pecado pero es tu padre recuerda no estoy no estoy dando un mensaje del perdón estoy enseñando o tratando de dirigir un poco o instruir como orar basado en el padre nuestro ya lo adoraste porque él es digno de adoración porque él es dios punto si tú pecaste o no deja de ser el dios digno de ser alabado y adorado por eso es que el padre nuestro comienza en adoración a él a su nombre más adelante se pide perdón mira lo que dice hebreos capítulo 2 18 en la versión de las américas pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento es poderoso para socorrer a los que son tentados me imagino que aquí está hablando de ese momento en el getsemaní que también ahí fue tentado porque a veces creemos que la tentación sólo es acerca de la lujuria esas cosas no Jesús fue tentado para que no hiciera la voluntad del padre Jesús fue tentado para que pudiera él hacer algo inadecuado con aquella mujer que fue sorprendida en pecado y se le estaban trayendo a ella Jesús sufrió todo tipo de tentación pero aquí dice que en medio del sufrimiento fue tentado yo quisiera ubicarte un poco acá en medio de todo esta esta época que estamos viviendo de pandemia que hay sufrimiento sí y hay una batalla de fe también puedes estar siendo tentado a negar a dios a rebelarte a no quererte congregar nunca a no volver a congregarte cuando se abra tu iglesia puedes estar siendo tentado a no seguir sirviendo puedes estar siendo tentado a decir ah en dónde está dios si también que me iba pero ahora eso eso lo estás diciendo porque en tu inconsciente crees que todo lo bueno que te ocurrió antes tu buen trabajo tu buen empleo si lo conseguiste es tú y tu talento y no fue dios pero si fue dios tienes que seguir creyendo que seguirá siendo dios y si es dios quien dice que no vas a ganar mejor de lo que ganabas un día es la fe se está poniendo a prueba verdad entonces en medio del sufrimiento Jesús fue tentado por eso es que él dijo señor si esta copa es posible que se pase de mí sí pero si no señor que se haga tu voluntad y fue fortalecido santiago capítulo 1 verso 12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación es una es una cuestión de soportar porque cuando haya resistido es una cuestión de resistencia la prueba recibirá la corona de vida que dios ha prometido a los que le aman aquí como que une santiago tentación y prueba no toda prueba es una tentación pero pareciera ser que toda tentación es una prueba pero cuando haya pasado la prueba dice entonces será bendecido en el verso 13 es lo que quiero aclarar porque como el padre nuestro dice y no nos metas en tentación si lo leemos tal cual así es como que dios nos metiera a nosotros en tentación digo como así verdad si bien es cierto el espíritu de dios el espíritu santo guió a jesús al desierto para ser tentado es porque él habría sido de habría sido probado porque era el redentor de la humanidad y tenía que ser encontrado sin pecado para que al derramar su sangre perdonar a los nuestros verdad entonces mira quiero sacarles de esa duda es terrible el mismo diablo la podría usar para decir dios te está tentando porque no has leído que dice no me metas en tentación como que fuera dios el que nos va a meter entonces ahora aclara la escritura en el verso 13 de santiago 1 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de dios cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de dios porque dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido quiere decir que casi toda tentación tiene su fundamento en nosotros mismos que dice es tentado y seducido es atraído de su propia concupiscencia verso 15 entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte 16 amados hermanos míos no erréis no erréis toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación en la versión dios habla hoy dice el verso 13 cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo no piense que es tentado por dios porque dios ni siente la tentación de hacer lo malo ni tienta a nadie para que lo haga al contrario uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen verso 17 también la versión dios habla hoy y todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba de dios que creó los astros dios es siempre el mismo en él no hay variación ni oscurecimiento no hay tinieblas lo que nos está tratando santiago es de sacarnos de toda duda acerca si dios nos pone en tentación o no no porque él no puede ser tentado por el mal y por lo tanto no tienta a nadie para que haga lo malo y luego dice de dios lo que viene es todo don perfecto que desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay tinieblas ni variación él es el mismo de ayer de hoy y de siempre entonces en él tenemos nuestro refugio y nuestra ayuda esto empezó desde el inicio desde adán y eva mira lo que dice génesis 3 9 más jehová dios llamó al hombre y le dijo dónde estás tú eso fue después de que pecaron o comieron del árbol que le había dicho a dios que no comieran de él dice y le respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo desde cuando adán tenía miedo nota algo este es un sentimiento esta es una emoción sí que no estaba destinada a adán en su diseño original porque estaba desnudo y me escondí y dios dijo quién te enseñó que estabas desnudo yujú quién te enseñó que estabas desnudo has comido del árbol de que yo te mandé no comieses y el hombre respondió la mujer que me diste es por compañera me dio del árbol y yo comí entonces jehová dijo a la mujer qué es lo que has hecho y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí desde el génesis el hombre empezó a buscar justificación empezó a buscar una excusa para el pecado que cometió si es cierto que somos atraídos de nuestros deseos para cuando la serpiente le habló a eva acerca de comer del árbol porque ella fue la que comió primero ya el árbol era un poco atractivo a eva le habla come y le da a su compañero dios le habla a adán y le dice hey dónde estás tuve miedo me escondí me escondí me escondí me escondí porque vi que estaba desnudo y a ti quién te enseñó que estabas desnudo si todos los seres creados están desnudos quién te enseñó a es que la mujer que me diste ojo la mujer que me diste lo que estaba diciendo es tú me metiste en tentación señor no él no va a tentar a nadie la mujer que me diste me dio a comer hey mujer que fue lo que hiciste la serpiente hey serpiente esa sí se fue horrible y la maldijeron verdad entonces nosotros muchas veces culpamos a otros como personas a otras personas y otras cosas de lo que nos puede estar ocurriendo jesús fue tentado dice el verso 1 de mateo capítulo 4 entonces jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y entonces pasa toda la tentación que jesús tuvo y en el verso 10 entonces jesús le dice vete satanás porque escrito está al señor tu dios adorarás y a él sólo servirás y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servía paréntesis no dejes de servir a dios por nada mira cómo se defendió dios en jesús se defiende jesús del mismo satanás diciendo satanás vete vete porque está escrito al señor tu dios que adorarás padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre adoración y a él sólo servirás venga tu reino de eso se trata esto y cómo fue que jesús logró que satanás se fuera cuando le dijo escrito está al señor tu dios adorarás y a él sólo servirás por lo tanto estar adorando y sirviendo yo diría no es negociable te protege te guarda verdad si haciéndolo tropezamos sin hacerlo uy estamos en mucho riesgo 11 el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían Jesús Dios está a favor nuestro para sacar nuestra vida adelante así que cuando estamos orando a dios porque esto se trata de aprender a orar estamos señor no nos metas en tentación tengo claro que jamás será dios verdad así que padre te pido que me ayudes señor con cualquier deseo inadecuado que tenga padre te pido en el nombre de jesús que me ayudes con esto verdad y que busque a tu rostro y tener cosas claras que incluso puedes decir a él reconociéndolo hebreos 2 17 wow por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos está hablando de jesús cuando se hizo carne para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a dios se refiere subrayen misericordioso y fiel él es nuestro sumo sacerdote que es fiel y misericordioso para expiar los pecados del pueblo eso es una cosa perdón del pueblo expiación 18 pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados por lo tanto no deje señor que sea tentado pero si está siendo tentado él es el poderoso para darte el socorro en medio de eso en el en la versión dios habla hoy dice y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba es decir aquí esta versión se va de de ser tentado a ser probado verdad así que cualquiera de las dos cosas que estemos pasando en este segmento de la oración de la arquitectura de la oración cabe orar por ello señor ayúdame a pasar la prueba ayúdame a resistir la tentación en hebreos 4 15 dice así porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro ojo porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino que tenemos un sumo sacerdote que es fiel y misericordioso por lo tanto acerquémonos al trono de la gracia para el oportuno socorro el que fue tentado en todo pero hallado sin pecado es capaz de socorrernos en ese momento pon atención cosa distinta con Adán tuve miedo y me escondí y aquí nos cambian un poco la regla y nos dicen acércate con confianza al trono de la gracia con confianza delante de Dios él no está para condenarte él está para ayudarte sacarte adelante perdonarte y darte las fuerzas para vencer eso que tanto te fastidia en Hebreos capítulo 4 verso 15 y 16 en la versión en la traducción al lenguaje actual dice y el diablo le puso a Jesús ojo las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar sólo que Jesús nunca pecó por eso él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios la escritura es fenomenal la escritura no está negando que nos es difícil obedecer a Dios pero nos está proveyendo la salida a través de acudir con confianza al trono de su gracia para el oportuno socorro si las dos son verdades nos es difícil o hay momentos en que nos es difícil obedecer a Dios regreso al Padre nuestro pero hágase tu voluntad en la tierra así como es hecha en los cielos ya nos estamos preparando ¿se dieron cuenta qué oración más fenomenal? ¿ah? ¿qué? ¿cómo no iba a ser fenomenal si la enseñó Jesús? clave en su vida y en su desarrollo y ministerio y entonces nos dice aquí eso mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10 verso 12 así que el que piensa estar firme mire que no caiga no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios mira aquí está hablando de la persona que está siendo tentada y la fidelidad de Dios de un lado tenemos a la persona sufriendo tentación y de este otro lado tenemos a Dios que es fiel que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? soportar en Gálatas capítulo 6 verso 1 hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado ojo cuando hablamos y le decimos al Señor Señor y líbranos de la tentación una de las maneras en que nos ejercitamos para librarnos de la tentación es no juzgar y condenar al que ya cayó en una tentación sino que ayudarlo ¿verdad? darle soporte acompañarlo para que salga adelante y restaurarlo con espíritu de mansedumbre no sea que seamos nosotros también tentados entonces de como actuamos con aquel que ha pecado podría depender la tentación que pueda llegar a tener por eso es importante amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado yo no sé por qué estás pasando pero sé por qué he pasado ¿verdad? todos pasamos por esos momentos de tentación todos pasamos por momentos en que sucumbimos ante la tentación ¿verdad? que no la soportamos pedimos perdón e inmediatamente no nos dejes caer en tentación no hay uno de nosotros que no le haya ocurrido pero cada uno de nosotros debe aprender de mejor manera a superarlo y si el Padre nuestro deja un segmento de oración dedicado a esto es importante que lo hagamos comenzé con la historia de aquella mujer que había sido condenada y Jesús dijo el que esté sin pecado que tire la primera piedra que lance la piedra y se fueron todos acusados por su conciencia desde el más viejo hasta el más joven pero aquí hay una cosa entre líneas que debemos leer se fueron acusados por su conciencia que ellos también han pecado y quizás merecían ser igualmente apedreados pero también se fueron meditando wow qué manera de perdonar de parte de Jesús y qué manera tan amablemente fuerte de convencernos que no debemos hacer esto pero además se fueron pensando qué es lo que a mí me queda wow si algún día yo tropiezo como esa persona yo sé que Jesús otorga el perdón y nos ayuda a alejarnos de la tentación es una bendición padre muchas gracias te damos porque eres nuestro padre santificamos tu nombre y oramos para que tu reino venga y se establezca en esta tierra con justicia paz y gozo señor oramos para que tu voluntad sea hecha en esta tierra como es hecha en los cielos en todas las áreas de nuestra vida porque nos des el pan de cada día gracias por perdonar nuestros pecados y hoy te pedimos no dejes que caigamos en tentación muchas gracias señor suscríbete a nuestro canal y si te gustó este vídeo compártalo y sé de bendición para otras personas déjanos tu comentario y dale like y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes